El momento había llegado, era hora o nunca para León y Atlas, mientras la fiera quiere meterse dentro de los equipos más ganadores de la Liga MX y alcanzar a Cruz Azul con 9 estrellas, la academia busca su segundo título después de 70 años. En 1999 tuvieron la oportunidad pero cayeron en penaltis ante Toluca. Julián Quiñones era la duda del partido pero para sorpresa de todos jugó infiltrado y es que tanta era la euforia que uno de los momentos más emotivos previo al partido fue el canto y apoyo de la afición del Atlas a su presidente Alejandro Rarragori y a José Riestra. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que comenzara el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano entre León y Atlas, cientos de aficionados comenzaron a postear en redes sociales los motivos por los cuales le iban a los esmeraldas o a los zorros. Uno de ellos que aseguró ser rojinegro desde la cuna fue Enrique Garay que publicó un video apoyando a su equipo y otro fue Enrique Bermúdez, mejor conocido como El Perro, quien prometió que si su equipo era campeón se iba a pintar el escudo del Atlas en la cabeza durante una semana. No, no le voy al Atlas. Nací rojinegro. Es una pasión que siento desde la primaria y la llevo toda la vida. Y este fin de semana vamos a ser campeones. Rojinegro para siempre. Rojinegro por siempre. De corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por el título yo, sería capaz de pintarme aquí, en plena pelona, el escudo de la silucio orgullosamente durante una semana, en televisión, en todos lados pintadito. El escudo rojinegro, aquí, en la mera pelona. Por el título yo haría esto por mi Atlas. Vamos a ver si se hace. ¡Buena vida! Ya entrando al partido, mientras todos decían y juraban que Atlas sería un equipo totalmente defensivo que iba a buscar el empate de 0 a 0, llegó Luis Reyes al minuto 11 y de un error en el saque de manos vino la jugada del gol. La defensa estaba dormida, el león solo roncaba. Al 37 vino la respuesta del conjunto Esmeralda, con un golazo, y Mena fue quien armó la jugada. Centró el balón, Jan Meneses la cabeció, y Víctor Dávila la colocó para vencer a Camilo Vargas, que por más que se estiró, nunca llegó. Así se fueron a la regadera después de 45 minutos. En ese lapso, la esposa de Irra Ragori se quejó en redes sociales del palco, en el que pusieron a los directivos del grupo Orlegui, y en el mensaje en Twitter decía que corrían peligro. Una vergüenza que traten hacia la directiva visitante, aventando orina desde arriba, y poniéndonos en un palco con riesgo, que no creo represente ningún tipo de valor de los que promueven. Ya entrando en la segunda parte, León se fue con todo, fue totalmente ofensivo. Ariel Holland sin duda los regañó, para que despertaran, y vaya que funcionó. Bueno, hasta el 67. Atlas reaccionó con otro saque de manos, que fue rechazada momentáneamente. La pelota llegó a medio campo, y Furch la recupera. Quiñones va a luchar por el balón, Barreiro defendió mal, y el balón botó, y el delantero Julio Furch, muy atento al error, le pegó con la zurda para vencer a Cota. El estadio enmudeció por un momento, fueron los mismos jugadores que le pidieron a la afición que no deje de alentar, y así lo hizo el exjugador de León, Nacho González, quien se encontraba con la porra local. Esto funcionó, y llegó el ángel del gol. Meneses, en una noche espectacular, volvió a pegarle al balón, y Camilo la desvió, y Mena no lo perdonaría. La colocó para el empate parcial, y emparejó el partido con la zurda al minuto 78. La fiera encendida, y con ganas de ir por más, al 85 llegaría el gol de la victoria, pero sin duda fue una jugada polémica, y Santander lo confirmaría con ayuda de la gente del VAR. Marcó penalti, y Mena, sin miedo, marcaría el 3-2, llegando así a 6 goles en liguilla, y esta que no lo calienta ni el sol. Mena, sin miedo, marcaría el 3-2, llegando así a 6 goles en liguilla, y esta que no lo calienta ni el sol. ¿Qué necesitan para salir campeón cada equipo? León, necesita el empate o ganar por cualquier marcador, mientras que Atlas, requiere de ganar por dos o más goles. ¿Quién ganará? Déjanos tus comentarios, y no olvides seguirnos aquí, en El Remate TV. Sacar un buen resultado, y levantar la gol. ¿A qué se vio la misma que el niño no iba a ir buscando? No, a que nunca dejamos de confiar, sabíamos que en cualquier momento nos iba a quedar alguna opción de gol, y a ser así, podíamos revertir el marcador, yo creo que los dos le cayeron en el momento puto, así que, bueno, estamos contentos por el resultado, porque te llevaste una ventaja, y, bueno, vamos a salirnos muy bien. Gracias. 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 Gracias.